El teatro antes, al cine y a la televisión también ahora, le debemos muchos buenos momentos. Y en el recuerdo, en la memoria, quedan los retratos de los actores, de los protagonistas de esas historias que nos hicieron vibrar. Pero todo es efímero y el recuerdo va muriendo con los mismos que lo vivieron hasta entrar en el olvido. Solo al ver otra vez la obra ya olvidada nos damos cuenta de que ellos siguen siendo protagonistas. En realidad nunca dejaron de serlo, por eso son protagonistas del recuerdo. Medina de Río Seco, capital natural de la vieja tierra de Campos, está situada a 45 kilómetros de Valladolid. La ciudad, pues el título de tal lo concedió el rey Felipe IV en 1632, está cruzada por el río Sequillo, que no hace honor a su nombre y se lo da al lugar. Su plaza mayor es amplia y soleada, y el paseante se protege del calor en sus amplios soportales. Pero un momento, ¿no nos habremos equivocado de programa? No, no, descuiden ustedes. Es que lo mejor es comenzar por el principio. Y la historia que les vamos a contar, la historia de una gran actriz española, empezó aquí, en Medina de Río Seco, una noche de 1918. Termina, después de cuatro largos años de lucha, la Primera Guerra Mundial, en la que comenzó a ser fundamental la lucha en el aire. El célebre varón rojo, varón von Richthofen, as de la aviación alemana, es derribado en Francia. Fue enterrado con los mayores honores militares, en el mismo lugar en el que cayó su avión. En Rusia, los bolcheviques ejecutan al zar y a toda su familia. Está de moda en Europa una bailarina española, la bella Otero, que dilapidó fortunas y trastornó testas coronadas. En esos años, la ciudad de Medina de Río Seco, cuna de indianos millonarios, era ya parada obligada de las compañías de teatro cuando estaban de gira. Y la noche del 21 de junio de 1918, la de Enrique Ponte, actuaba en el Teatro de Medina. Su esposa había roto aguas y estaba atendida en una casa del pueblo. El día que nació la niña, tenía a su marido que actuar en el teatro. Y ella no pudo, claro. Ella no pudo porque se la presentó los... Bueno, y lo iba a decir de otra manera, los dolores de parto. Así fue. Entonces, pues, llegó ese momento y le dejó a mi madre aquí, como que están en su casa. Música Mi madre siempre nos recordaba que decía, Después ya que pasó tiempo, claro. Pues entonces decía, ya está bien tener nosotros aquí en esta habitación a tantos hijos y por si fuera poco, un artista del cine, de teatro, vamos. Pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende, aunque haya dicho cine, cine era teatro. Teatro, cine, un buen cómico hace de todo. Y aquella niña haría mucho teatro y mucho cine. Música Recuerdo María Luisa que el director le dijo que tenía que ser coja. Entonces le pusieron un alza en un zapato. Y andaba María Luisa renqueando por todo el plato. Música Mamá, ¿no tenías que ir a por el turrón? Ay, se me había olvidado. Baja a la tienda que te van a cerrar. ¿Le gusta a usted el guirlache? No, del guirlache no, ¿eh? Que lo hacen con las algarrobas. A mí del blando. ¿Y con qué te crees que hacen el blando? Con boniatos, infeliz, con boniatos. Ay. Música Enrique Ponte tuvo que continuar los bolos. El Medina quedó la parturienta con la recién nacida. Siete días después, el padre de Marieta las llevó en un carretillo hasta la estación. Y madre e hija salieron en la burra, el tren que llamaban así por la enorme velocidad que desplegaba. Música Enrique Ponte y su esposa Aide siguen la gira. Con seis meses, la niña hizo su primer papel. Tenía que llorar y la pellizcaron en el culito. Lloró perfectamente, demostrando que el escenario era su lugar natural. Música Pero las cosas no iban bien en España y sus padres inician una gira por América. Música 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 Eso es uno de los recuerdos más bellos que yo tengo de mi infancia. Viajar en ese río que por los dos lados hay selva. Todo selva. Bandadas de monos, de loros, eran maravilloso. Y yo corría, subía y bajaba y mi padre lo pasaba muy mal. Como los monos. Sí, igual que un mono, sí. Y entonces gritaba siempre, ¡Luesa, baja! Se me estaba enfadado porque tenía miedo que me... Pobrecillo. Los caimanes, tú no sabes, qué montañas de caimanes. Se llevan al barco los caimanes. Sabes que estaban allí, ya con la baja abierta. Música Cuando el río ensancha, bajaba otro barco, de vuelta. Sí. Y entonces allí en el barco empezaron a decir, en ese barco va Doña María Guerrero, Doña María Guerrero. Y yo decía, ¿qué les pasa a estos seres mayores? ¿Qué les pasa con Doña María? Es una compañía importantísima. Yo creía que la compañía más importante del mundo era donde estaban mis padres. Claro. Que era la compañía de Julia Delgado Caro, ¿sabes qué es verdad? Pues la madre de Fernando Delgado. Era una actriz maravillosa. Y sobre todo su abuela, que fue mi profesora, aparte de mi padre. Por eso yo trabajo también. Y tenía mucha escuela de trabajo María Luisa de mi madre. Había aprendido mucho. Y de mi abuela. Mi abuela contaba siempre María Luisa que la llamaba al camerino cuando se ensayaban. Y le decía algo el director, el director que era mi padre, mi abuela la llamaba y le decía, mira nena, de todo esto que te ha dicho Luis, nada. Tú trabaja como yo, normal. Y esas tonterías que te dice el señor, no hagas ni caso. En Cuba, nacerían los dos hermanos de la niña María Luisa. A los tres años nació Gloria, que era la segunda. Y a los tres años más nací yo. Todos los hermanos iban para actores. Gloria llegó a descollar antes de su triste y temprano final en los años 40. Adolfo fue decantándose hacia el maquillaje, en el que llegó a ser un artista. Yo tenía aproximadamente, pues, tres años y algo cuando volvimos a España. Mandan a las niñas a un colegio de monjas francesas, de las que ella decía, no son cariñosas como las mamás. Estamos en 1925. Victoria Kent es la primera mujer abogado que actúa en un juicio defendiendo a un procesado. Don Galo Ponte y Escartín, tío de los niños, es nombrado ministro de gracia y justicia en la dictadura de Primo de Rivera. Y las monjitas, al enterarse, le levantan un castigo a la pequeña María Luisa. Por ese tiempo, las niñas hacen su primera comunión. El padre está en la compañía del gran actor Don Paco Morano en el Teatro de la Latina. Pero la salud de su madre no es buena y la hermosa Aide muere a los 42 años. María Luisa no ha cumplido aún los 12. El padre, siempre de gira, las deja viviendo con una hermana suya en Barcelona. No gratis, porque en aquella época mi padre daba cinco pesetas diarias por cada hijo. Y cuando se empezó a terminar el dinero, que en vez de 15 pesetas eran 10, y después ya en vez de 10 eran 11, y en vez de eso eran 5, y luego 4, y luego nada, pues entonces hubo bofetadas para ver dónde dejaban a los niños. Julita Delgado Caro vuelve a formar compañía y se lleva a Ponte de nuevo. También contrata a María Luisa con 14 años y le paga 5 pesetas diarias. Este fue uno de sus primeros diálogos. Voy a recoger mi pañuelo y arreglarme una miajita. No tarde, advertía el galán joven. Y ella, ¿verá usted si me doy prisa? Más de medio siglo después, cuando tenía que hacer esperar a alguien, María Luisa solía repetir con humor. Espérame, que voy a recoger mi pañuelo y arreglarme una miajita. Madrid y Barcelona rebasan ya el millón de habitantes. 1931. Aznar forma gobierno. No, 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 nos hemos equivocado. Nos referimos al almirante Juan Bautista Aznar, a quien el rey Alfonso XIII ha encargado formar nuevo gabinete con la misión de convocar elecciones que ganan los republicanos. El rey abandona el país. Mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. 1935. María Luisa tiene 16 años y es una muchacha tímida que se pone colorada cuando en el escenario se le acerca a un chico. Retira la cara si la tiene que besar y decide que una verdadera actriz tiene que tener pronto relaciones sexuales. Está en una gira y el galán le tira los tejos. La cosa resultó facilísima para él, cuenta en sus memorias, porque yo lo estaba esperando. No le gustó nada, pero quería aprender a estar en los brazos de un hombre. En Alemania sale el Fosbach en Escarabajo, un diseño que todavía sigue en circulación. Nuevas elecciones en España. Será presidente de la República, don Manuel Azaña. Falange española ha anunciado que no acatará el resultado de las urnas. Enrique Ponte forma compañía y monta la malquerida. María Luisa hace la acacia, la niña que se enamora de su padrastro. Su padre en la escena. Gana un sueldo de 12 pesetas. Pero siempre con la inseguridad del teatro. Inseguridad que crece en España al sublevarse el ejército contra el gobierno legalmente constituido. Es la guerra civil. María Luisa estaba trabajando en Pola de Siero. Una bomba cae en el teatro y quema todo el equipaje. A la joven le queda solo un traje de doncella de la obra que representaba. Sé que lo pasó muy mal y ya te digo que un día en Asturias, desde que fue, vinieron dos personas, dos hombres, y la saludaron y me dijo, mira, estos son los que me han ayudado mucho aquí. En la guerra que tenían amistades porque eran de un sindicato, me daban leche para la niña y cosas de esas. La guerra dividirá a toda la familia. Su hermana en zona nacional. Su padre con su hermano Fito en zona republicana, como ella. En Valencia conoce a un actor, José Luis López de Rueda, con el que se casa por lo civil. Aunque también a ellos, la guerra los separará seis meses después. Testigo de la boda y padrino de la hija que nacerá enseguida es Abelardo Merlo, el padre del también actor Ismael Merlo, que a su vez será padre de otra María Luisa, María Luisa Merlo, que será madre de Luis Merlo y de Amparo la Rañaga. Dinastías de cómicos. Pero no nos leemos que esto pertenece a otro episodio de esta serie. María Luisa se reúne en Barcelona con su hermano y con su padre, al que encuentra mirando las carteleras de los teatros. El mismo año 39 recibe un telegrama de Abelardo Merlo, anunciándole el fallecimiento de su marido por un ataque al corazón. La guerra termina. María Luisa tiene una niña de seis meses y un contrato en una compañía de pueblo. Es conocida su filiación política y tiene problemas para contratarse. Pero su ocasión llega por casualidad. Tiene que hacer una sustitución en la compañía de Tina Gasco. La Gasco se pone mala y María Luisa es la única que se sabe el papel. Es un gran éxito. Por esos años ha conocido a un actor que, como ella, comienza. Se llama Manuel Alexandre. Nos vieron en Córdoba y el empresario Fernando Granada nos vio a los dos y a los dos los quiso contratar y nos trajo a Madrid a su compañía y ahí estuvimos una temporada. Tiempos de posguerra, años duros en España y las desgracias nunca vienen solas. Muere de tuberculosis su hermana Gloria, a la que ella siempre admiró como actriz. Y en 1948, su padre, Enrique Ponte. Pero, ya saben ustedes, el espectáculo tiene que continuar. La gran Catalina Bárcena vuelve a España en 1950. Busca a una dama joven y en un casting de actrices le llama la atención María Luisa y la contrata. La risa de la ponte. Si sonaba su risa, de enseguida sabías que estaba la ponte allí. Es verdad que era un estallido. Es una actriz desenfrenada y su risa es desenfrenada. Decía, de banco viene la bancarrota. ¡Hola! ¡Acá la bola! ¡Acá la bola! ¡Hola! ¡Debo reír! También había que saber llorar y María Luisa ensayaba mucho. En una ocasión, su hijita la vio llorar y le preguntó, ¿lloras de verdad o lloras de mentira? Y como María Luisa lloraba de verdad, para no entristecer a la niña le dijo que estaba ensayando, llorando de mentira. ¿Ve usted la risa en mi boca? Es Luis que me vuelvo loca. Es que me siento morir. Porque a veces los tiempos son difíciles. Siete meses que me quedé sin trabajar y las pasé canutas. María Luisa pide ayuda a su amigo Enrique Jardiel Poncela y él responde por telegrama. La intensa confección en decasílabos impide escribir, pero prueba amor eterno y seriedad negocios, envíote telegráficamente por si moscas 400 pesetas. Enrique. Este es el contrato que Jardiel había firmado con María Luisa. Observen ustedes los sueldos. Poco después, muere el genial autor. El teatro español se pone de luto. 1956. Marilyn Monroe se casa con el dramaturgo Arthur Miller. En Barcelona, en la Feria Internacional de Muestras, se presenta la olla a presión. Los marines americanos desembarcan en el Líbano para imponer la paz. Triunfa en Cuba la revolución castrista. Ese año, su hija Luisa viene de Londres donde está estudiando. Ha visto una función de teatro sorprendente. Comenta lo bien que estaría su madre en ese papel. La obra es de Arthur Miller y se llama Panorama desde el puente. Unos meses después, Pedro López Lagar le ofrece a María Luisa el papel de la protagonista. Cuando vino López Lagar e hizo aquí Panorama desde el puente, fue una cosa asombrosa. Asombrosa lo de María Luisa. Y María Luisa estrena otro Miura, que será un grandísimo éxito. Maribel y la extraña familia. Su personaje de la Rufi es uno de los de mujer mala en los que más a gusto se ha sentido. Todavía la recuerdo yo de Maribel y la extraña familia. Cualquiera repite ahora un trío como aquella. Comparte cartelera con grandes actrices como Marisa Caballero, Irene Gutiérrez Cava, Lali Sol de Villa y la gran Julia Cava Alba, tía de Irene. La belleza de María Luisa Ponte no ha dejado de llamar la atención en el cine de posguerra. En el 52 tiene un papelito en la estrella de Sierra Morena, de la que era protagonista Lola Flores. Durante estos años hará 14 películas, Educando a papá, en la que trabaja con Francisco Pierra. En 1955, Javier Setó dirige Puente del Diablo y por primera vez sale su nombre en el cartel publicitario. Bombas para la paz con Fernando Fernández Gómez. ¿Dónde vas Alfonso XII? El pisito en 1959 con Marco Ferreri, con el que le encantaba trabajar y con quien rodará dos películas más, Los chicos y El cochecito. Mi mujer me gusta más, con reparto internacional y sueños de mujer. Al final de los 50, el mundo recibirá el regalo de una ciudad completamente nueva. De la nada surgirá Brasilia, capital del Brasil, concebida por dos arquitectos, Óscar Niemeyer y Lucio Costa. En los Estados Unidos de Norteamérica sale a la venta la píldora, el anticonceptivo que acabará provocando una verdadera revolución de la moral y costumbres sexuales. Pero la década de los 50 es importante para María Luisa Ponte, sobre todo porque conocerá al amor de su vida. La primera vez que vi a Agustín, cuenta en sus memorias, estaba con un grupo de estudiantes ensayando tres sombreros de copa bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. Cuando Agustín conoce a María Luisa y se enamoró profundamente, María Luisa era mayor que él, no sé cuántos años, da igual, y se enamoró profundamente de ella. En 1954, María Luisa trabaja en una obra casi subversiva en plena dictadura, La Mordaza, de Alfonso Sastre, con Agustín González y Fernando Guillén, íntimo amigo de éste, de cuya hija Cayetana serían padrinos María Luisa y Agustín, quince años más tarde. Yo muchas veces me daban ganas de decirle, pero María Luisa, cuéntame qué has visto en Agustín, porque Agustín ahora últimamente era un tío estupendo, pero cuando se conocieron, a mí me parecía Agustín una cosa muy rara. Yo recuerdo que vivían en dos apartamentos que depende de cómo fuese la relación, levantaban tabique o tiraban tabique. Entonces, si estábamos bien, pues el tabique se venía abajo y entonces juntaban los dos apartamentos. Estábamos un poquito con diferencias. ¡Buah! Obrero levantaba tabique, entonces nos reía y le tomábamos mucho el pelo a María Luisa con eso. ¿Qué? ¿Cómo va el tabique? La pareja está a punto del naufragio más de una vez. Agustín era un constantemente cabreado también, pero formaba parte de su sentido del humor y entonces yo creo que ellos estaban siempre discutiendo, entre comillas, con un poco ese rol, jugando un poco a que discutían y si tenían a alguien delante, pues más todavía. Y Honorio, por Dios, no te pongas pesado. Este es el campo. Y en el campo hay oxígeno. Sí, eso, eso, el oxígeno. El oxígeno es lo que me va a matar a mí. Me parece que ellos, aún en su turbulencia, lo que amaban era la turbulencia, ¿no? Y que el sargento pudiese ver estos ojos cada hora. ¡Más lo que no lo truquese! ¡Colvido de Teodora! Tuvo una época en la que su compañero, bueno, pues ligaba bastante, porque, bueno, se puso de moda y entonces le acosaban bastante las actrices, o él se dejaba acosar o él las acosaba ellas. Pero de entre las ruinas, su amor salía incólume. Yo recuerdo un día que había una actriz, bueno, pues que tonteaba un poquito con Agustín y tal, y que se ponía así como muy violenta cuando Agustín le decía algo, es que Agustín es maravilloso y tal. Y María Luisa, que era más larga que nada, recuerdo un día que estaban, había un cóctel ahí en el Español por algo, un estreno que se había hecho, estábamos tomando una copa, y de repente, dice María Luisa, en esta compañía se está rifando una hostia, y Menganita lleva todas las papeletas, y fíjate, Menganita, Menganita se puso toda colorada. ¿Dónde puedo recoger el premio? ¿Qué? ¿Dónde puedo recoger el premio? Por aquella escalera, la primera puerta a mano izquierda. Pregúntese por don Antonio. Ya te daré yo a ti premio ya. Estaba muy enamorada de Agustín González, y las mujeres adheridas a Agustín González la dieron muy mala vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan callada? Pues no es este un buen momento para enfurruñarse. Creo que María Luisa estaba haciendo no sé qué obra en el Teatro Español, y en el parking de la plaza de Santa Ana, pilló a Agustín con otra famosa actriz y la sacó por la ventanilla tirándola del pelo y esas cosas. Ella era una mujer muy visceral y sí, bueno, tenían efectivamente broncas de este tipo, pero bueno, como tantas otras parejas. En esta profesión tan itinerante en la que se nos cruza la vida mil veces y tal, que alguien mantenga durante toda su vida un profundo amor por otra persona, a mí me parece digno de admiración. ¿Ya no vienen? No. A esta hora ya. No habrán podido. Vendrán el sábado. ¿O no? Siempre vienen el sábado. Sí. ¿Cuándo vienen? Durante más de dos décadas fueron una pareja popular en el mundo del espectáculo. Y después de su separación siguieron siendo excelentes amigos. 1961, en España hay ya 420.000 aparatos de televisión. Arthur Miller y Merrill Monroe se divorcian. En el 62, en España comienza a funcionar el servicio médico de urgencias. Y la que fue la más grande sex símbol del cine, se suicida. Para María Luisa fue un año especial. Haría con el bailarín Alfredo Alaria la comedia musical El otro yo de Marcela, donde pudo cantar y bailar como una vedette, lo que le encantaba. Con esta comedia viaja a Buenos Aires. Allí conocerá a los grandes mitos de la escena española, como la Sirgu y Lola Membribes. Que en ese momento está haciendo la malquerida. También conoce en Argentina al poeta Rafael Alberti. 1964. Comienza a emitirse por televisión española la serie de dibujos Los Pica Piedra. El Madrid se sustituyen los tranvías por autobuses. Ya solo circulan 160. La hija de María Luisa se casa. En 1968 se abre en Madrid la primera sinagoga desde 1492. Sí, sí, sí. El año en que se descubrió América y se expulsó a los judíos. En 1970 nace su primera nieta, Astrid. En el 72, los españoles nos divertimos con un concurso inventado por Chicho Serrador. Un, dos, tres. Al año siguiente, nace la segunda nieta de María Luisa, Karin. Muere el dictador Francisco Franco, que había permanecido 36 años en el poder. 1976, se acaban de construir las discutidas Torres de Colón. Las primeras elecciones cambian la cara del Congreso, en el que se sientan Pasionaria y Alberti. Durante todos estos años, la carrera de María Luisa es imparable. Desde 1960 a 1970, estrena nada menos que 17 obras de teatro. En el 63, repite obra de Miller, Todos eran mis hijos, compartiendo cartel con Luis Prendes. Gracias. María Luisa hubiera sido yo creo que la mañani española y era eso. Si la punta se lanzaba, ojo. En el 64 hace la noche de la iguana. En el 65 forma compañía propia con la vidente de André Gussin. El año próximo será maravilloso para usted. Hará un invierno benigno, construirá siete puentes y por si fuera poco ganará la liga su equipo favorito. Y televisión. ¿Y cuántas veces lo he soñado? Esas parejas japonesas que se lanzan cogidos de las manos y coronados de grisantemos al cráter del Fusillama. Ah, sí, 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 sí. Una muerte bellísima. Sin embargo, en España estamos arruinados. No tenemos ni siquiera un volcán para esos casos. Era una magnífica actriz dramática. Tenía mucha fuerza. Al mismo tiempo tenía mucha gracia. Tenía un gran sentido del humor para hacer el teatro cómico. Porque el Rufián Castrucho, ella hacía una celestina. Tengo una hija tan bella que dejó de ser doncella por no tener que comer. No tiene 16 años. Fresca como una camuesa. Los pechos son dos manzanas. El 1970 hace El Cristo de la Vega, dirigida por Pilar Miró. Dos mujeres de carácter juntas, directora y actriz. Y saltaron chispas. La directora, los muñequitos no piensan. La actriz, pues este muñequito piensa mejor que muchas. Antes os he preguntado si amabais a vuestro galán. Ahora os pregunto si podéis amar a don Diego. Y don Diego no es solo el brillo de unos ojos. Es un apellido. Una historia. Creo que hacían una cosa de arniches. Y ya estaba. María Luisa Ponte, Juan Diego, Juanito Navarro y alguien más. Tenían que hablar. Era algo de la boda de una niña. Y entonces Juanito Navarro decía algo que no le gustaba a María Luisa. Y María Luisa decía, pues claro que sí. Y cogía el ramo, ¡ras! Y le pegaba así en la cara a Juanito que se caía para atrás. Es una señora muy digna. Y para que vea usted que se me sonroja la cara, ¡ahí va! ¡Hombre! 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 ¡Dejadme eso sinvergüenza! ¡Sos granulja! Cuando llegó el momento del tortazo, pues resulta que en vez de darme la torta limpia con la palma de la mano, que es como se suelen dar en el teatro, pues me dio con este reborde. Le pilló mal, me pilló mal a mí, me dio en la mandíbula. ¡Pollo! ¡Su madre me ha puesto! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Qué hostia me ha dado! Y de 1960 a 1970, nada menos que 33 películas. Fernando me dijo, oye, aunque sea tu hermana, yo quiero que la pongas terrible, ponle una nariz postiza, ponle una verruga y tal. Y yo dije, Dios mío, qué desgraciada soy. Siempre o hago de más mayor de lo que soy o hago de fea. Y entonces mi hermano se cebó, para que no le llamaran la atención que si protegía a su hermana y esas cosas. Hasta me puso aquí una verruga con pelos. ¡Sí, qué asco! Asquerosa, sí. Y entonces, como allí comíamos en el rodaje, siempre aquella verruga se me cayó en la sota. ¡Qué palabra de honor! Y yo, Adolfo, búscame la verruga, por Dios, que si me la voy a comer. ¿A qué verruga de mí? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Era una mujer muy guapa, guapísima. Era una boreraza de esas. Y luego, además, una actriz como la copa de un pino. Recuerdo una escena de Naciones para mí, donde entraba la ponte y venía con un escote bastante pronunciado, muy justo. Y tenía que ser muy justo y muy limitado porque si no censura no lo cortaba. Y Paco Martínez, sobre el don Paco, decía, ¿se va usted a constipar, señora? Y decía, ¿qué? Y una leche. Y bueno, Luisa, que eso no se puede decir, que eso no está en el texto y que además eso censura no lo permite. María Luisa está en el mejor momento de su carrera. Pian Pianito, casi sin darse cuenta, ha llegado a primera actriz. Y algunas de sus interpretaciones, ya sea en teatro, en cine o en televisión, son magistrales. Aquí tienes una cosita que he preparado para ti. Julia, ¿qué es esto? Fran, son demasiado jóvenes. A Emilia no se le va a ocurrir pensar en estas cosas. Dentro de una semana se me muere de un resfriado. ¡Gracias! 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 ¡Sentaos! ¡Que me gustéis! ¡Fatigadita! Desde que os conozco, vivo días tan intensos que no hay un momento de reposo. ¿Deseáis acostaros? Tal vez pueda dormir esta noche. Ya está casi todo concluido. Solo falta fijar la fecha de la boda Ardo en deseos de que se celebre No es ninguna novedad Todo el mundo lo sabe Entonces no tenemos mal que hablar He venido por una razón muy extraña Sé que vas a morir esta noche Yo también En Dios y en el alma no tiene hiel Gracias dos mil En franqueza Alejandro En esfuerzo Héctor Gracioso, alegre Jamás reina en él la tristeza De noble sangre como sabes Gran justador Que viéndole armado parece un San Jorge Mire, la honradez respetada Recompensada Recompensada Es una obra extraordinaria Pero a mí no me va ¿Cómo ha dicho? ¿Por qué no le va? Que se yo, no se El público está acostumbrado a verme en otra clase de papeles Mire usted, yo hago muy bien Las ingenuas picantes O las picantes ingenuas Como usted prefiera Ya sabe Esas que se dejan caer Y que parece que lo dicen todo como pareciendo que son bobas Pero sí, sí, comprende ¿Quién es usted que aparece como un fantasma y me acusa de esta manera? Alguien que está dispuesto a ayudarla Madre, he tomado una decisión Diga a don Anselmo que permaneceré en el convento hasta la fecha que se fije para la boda En esos 15 días que María Luisa y yo estuvimos juntas y solas como madre e hija, como amigas Pues fue donde realmente yo conocía ese personaje extraordinario del que luego nunca me he vuelto a separar Del que luego ya me hice amiga para siempre Ay, querida mía, cuánto os agradezco las bondades que tenéis conmigo Este para la espalda Sí Este para apoyaros este brazo Este para el otro Y este para los pies Y este para que nos dé el relente 1981, intento de golpe de estado Llega a España el Guernica de Picasso En las elecciones de 1982, gana el Partido Socialista Obrero Español 1983, muere el México Distrito Federal Luis Buñuel, el genial cineasta aragonés Rafael Alberti recibe el Premio Cervantes La conocí exactamente el año 80 en el Festival de San Sebastián Y aquel año seleccionaron mi película El hombre de moda para la sección oficial Y cuando empezó el festival y llegué yo a San Sebastián Me encontré con que no había nadie absolutamente del cine español en San Sebastián Más que María Luisa Ponte, que presentaba El nido de Jaime Armiñán y yo Y ahí hicimos amistad Y luego ya nunca se interrumpió Para mí María Luisa Ponte, la Ponte Fue tan fuerte, Fortunata, que para mí es Doña Lupe Doña Lupe la de los pavos, ¿no? Y que estaba maravillosa Esa interpretación que María Luisa hizo Era una maravilla Entonces era cómica a pesar de ella ¿De qué dinero está hablando? Si me quieres hacer creer que no te da nada ¿A mí? ¿Darme a mí? ¿Por qué? No me hagas tan tonta Quiero que lo sepa de una vez No tengo nada, me ha ofrecido, pero yo no he querido tomarlo Por no saber, no sabes ni perderte Si hubiera un infierno para los tontos Ahí deberías ir tú de cabeza ¿Para quién es la jarra con hielo? Es la jarra de don Mario ¿Y el bicarbonato? Lo ha pedido don Ricardo ¿Para qué lo querrá? Si no come Si esos muertos de hambre no comen Solo piden el bicarbonato a mala idea Para hacer gasto Hay tres poetas y solo veo dos vasos No, Doña Rosa, perdone usted que le diga Pero hay tres vasos Es que uno se ha medio tapado por los libros Yo intervino muy poco en decirle a ella Cómo tenía que hacer las cosas Dios me libre, ¿no? Es decir que ella sabía muy bien cómo tenía que hacerlo Y las correcciones sean mínimas Sean correcciones de puesta en escena O de cosas de ese tipo Participé en una de las Yo diría Una de las dos o tres cosas geniales Que Marcillac dirigió en su vida Que fue Anselmo B Eso se hizo en el Teatro María Guerrero En la obra de Francisco Melgárez Y había un larguísimo reparto De grandísimos actores Y entre ellos estaba La Ponte Teníamos camerino uno al lado del otro Y entonces se venía a mi camerino muchas tardes Venía de su casa con bolsas Con álbumes de fotos De cuando ella era joven Y maravillosa Y con unas piernas increíbles Y le encantaba contarme anécdotas Y ella me decía Me repetía varias veces Lo único que yo quiero es que a la gente le guste mi trabajo Es lo que más me importa Que le guste mi trabajo Me hace la mujer más feliz del mundo ¿Cuánto pide por mes? 15.000 pesetas Desayuno incluido Quedan prohibidas las visitas nocturnas El manejo de explosivos Y los rifles de repetición ¿Qué le parece? Razona Yo me recuerdo que estaba en escena En un lado Tina Sainz En otro José María Pou Y luego en el centro de escenario María Luisa Y Adolfo interrumpiéndolo No María Luisa No María Luisa Hasta que ya en un momento dado Le dijo María Luisa Es que a ti lo que te pasa Es que no te sabes el texto Entonces se hace un silencio Y se aparta todo el mundo Y Laponte Se acerca Señor de la boca Se lo queda mirando Y le dice ¡Gilipollas! Y se fue a su casa Lo dejó colgado Y en Bajer Salmón No, no En Bajer Salmón Hacía una doña Antonia Que era un personaje jocoso Y a ella misma Le divertía mucho Hacer un personaje divertido Abierto Popular Y disparatado Como era ese personaje ¿Se puede saber ¿Qué haces aquí? Golfo más que golfo ¿Ya estás otra vez Con toda esta panda? He ido a llevarte el bocadillo A la comisaría Y nada La puerta de la comisaría Vacía Y tú aquí Y tú aquí Pero mamá Que he venido Porque se me había olvidado la porra El sueño de los escritores Es que llegue un actor Y haga tu papel No bien Que es lo lógico Que lo haga bien Que no es poco Sino que su personalidad Impregne Y dé vida Una vida especial al papel Y eso hizo María Luisa Ponte Y cine Del 71 al 80 Hace 28 películas Algunas tan importantes Como Mi profesora particular De Jaime Camino Tamaño natural De Berlanga Camada negra De Manuel Gutiérrez Aragón Los claros motivos del deseo De Miguel Picasso Me estaba acordando De los cinco naturales Que pegó usted En una corrida Concurso en Jerez ¿Qué año fue eso? No me acuerdo Ya está aclarado Toreaba usted con Ordoñez Y Antonio bienvenida Por cierto, doña Emilia Yo siempre pensé Que usted era una barra Y una guaga Pero ahora Comprendo mi equivocación Y como si estuviera Ante la mismísima maestranza Me descubro Ante usted Estoy haciendo la serie De Fernando Colomo Sí Las chicas de hoy día Sí, sí, sí Lo estoy pasando bomba Porque no había trabajado nunca Con él Y me parece Un director entrañable Admirable Mira, bebes Te emborrachas Te emporras Te levantas a las tantas Ay, me robas Me timas Y te gustan más las faldas Que a mí los concursos Mira, sales a tu abuelo Que se murió de un infarto En un toples A ella le vendieron una serie En la que vivíamos en una casa Se desarrollaba todo en una casa Con unas chicas Y en la que ella Nunca iba a rodar Subiendo y bajando escaleras Porque todas las escenas Que había de madre e hijo Se producían además Casi siempre en un ascensor Entonces, como localizaron Una casa en la calle Santa Isabel Que era maravillosa Pero que no tenía ascensor Evidentemente Todo lo que era ascensor De María Luisa y mío Lo pasaron a las escaleras Y aquellas escaleras Este hijo puta Le decía Colomo Es un hijo puta Es un hijo puta Y yo le decía María Luisa No, coño Es que la localización Que más da Pero sí Además tampoco es tanto Me decía No será tanto para ti Pero ya me lo dirás Dentro de unos años Cuando te veas En la misma que yo Cuando te hagan subir Y bajar por las escaleras Con lo que me duelen A mí las piernas Este Colomo Es un hijo puta Para su edad Posiblemente Era un hándicap Que yo no había pensado Claro, siempre Quieras que no Sabéis que en esto Se repite mucho Y claro No es lo mismo repetir Pues estando sentada Que subiendo una escalera O bajando una escalera Y sí que me suena Que a veces intentábamos Hacer que ella Bajara más que subiera Porque realmente Era un poco paliza Para ella Pero bueno Esos son de esas cosas Graciosas Que ella decía Y en la misma puerta Me gritó un soldado Está muy contenta, ¿verdad? Sí, claro Es que somos amigas Desde que éramos Casi como tú Este chupito Es para ti Ya verás Qué bueno Está dulce Y riquísimo A la tarde A la vuelta del vivero Si a usted le parece Podemos darnos un garbellito Hasta allí Y así usted me aconseja Lo haría de mil amores, señora Pero esta tarde Me es imposible En cuanto terminemos de comer Tengo que irme Te has quedado muy callado Lo de la teología parda No era más que una broma, hombre El rodaje de la regenta Fue un poco triste Ya No sabíamos muy bien Qué pasaba Pero ella ya no estaba bien Y Yo me asusté Cuando estábamos rodando Porque Como que se le iba un poco la cabeza Se despistaba un poco Y Estaba débil ya Estaba un poco débil Y Y entonces Fue un poco triste Fue un poco como El principio del fin No se podía mover bien No caminaba ya bien Con lo cual Cualquier plano en el que estuviera caminando Pues Había que evitarlo Y Ella se sentía muy mal Porque claro Ella era Una emperatriz Del traveling ¿No? Era La emperatriz del traveling En efecto Y hasta ese momento María Luisa La bonte No ha dejado de trabajar Mientras se lo permitieron La salud y las fuerzas Desde 1981 A 1994 Hace 21 películas La última Fue Canción de Cuna Dirigida por José Luis Garci Que opta a los premios De la Academia de Cine Los Goya Por el año 1994 María Luisa Ponte Por Canción de Cuna Gracias 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 Canción de Cuna Título premonitorio El de esta su última película Puesto que por entonces María Luisa Suele visitar el pueblo Que la vio nacer Medina de Río Seco Donde es querida Y siempre admirada Tanto Que le han puesto su nombre A una calle Y en el teatro principal Hoy remozado Donde actuaba su padre La noche Que ella vio por primera vez La luz de este mundo Han puesto una placa Que recuerda Aquel feliz acontecimiento Todavía en la fecha Que rodamos este documental Quedan testigos De ese que podríamos llamar Parto tras las bambalinas Y María Luisa se fue Se fue un día del año 1996 Se fue Pero no nos dejó Porque mientras exista El milagro del cine Y la televisión Los grandes cómicos Serán siempre Protagonistas De nuestro recuerdo Pero no para ahí la cosa querida Un día me dijo María Luisa Esto no puede ser Esto no puede ser Usted se da cuenta Que sale a escena Y se le ponen los pezones así Y digo Si es que tengo frío ¿Qué hago? Dice Pues póngase usted Papel de fumar Y un papelito de fumar aquí Y otro papelito de fumar aquí Para que no se me notaran Fíjate ahora Si viviera Se daría con la tapa En la cabeza ¿Qué? ¿Qué? No se me notaran No se me notaran No se me notaran No se me notaran Gracias por ver el video.